Tierra cálida de piel canela, dos ríos bañan tus campos y valles, el guayabal y el boquerón. Catamayo celebró alborosadamente 35 años de vida cantonal y para ello se organizaron importantes actos que vieron ese tinte cultural y tradicional propio de sus habitantes. Es así que desde las 8 horas 30 se dio por inicio el desfile cívico estudiantil que arrancó desde el Coliseo Ciudad de Catamayo, avanzó por las principales calles de la ciudad y culminó en la Plaza Central frente al Templo María Auxiliadora. La responsabilidad del desfile este año recayó en el Magíster Guillermo Romero, concejal de Catamayo y el Comité de Festividades. El desfile fue encabezado por la banda de música del Comando CM7 Loja, seguido de las autoridades nacionales, provinciales y cantonales. La alcaldesa de Catamayo, abogada Yané del Cisne Guerrero Luz Uriaga, el prefecto de la provincia, ingeniero Rafael Dávila, la viceprefecta licenciada Nidia Vélez, los señores concejales, la doctora Lorena Costa, las asambleístas Miriam González y Verónica Arias. El ingeniero Darío Loja, coordinador regional de AME, la hermosa reina del Cantón María Belén Cárdenas, la jefa política Andrea Benavides, el comisario nacional de policía Carlos Cañarte, autoridades religiosas, militares y de policía y las hermosas reinas de los barrios y sectores. Un minuto de silencio se guardó por las víctimas del terremoto del pasado 16 de abril. Los primeros en desfilar fueron quienes pertenecen al GAT Municipal de Catamayo, personal técnico y administrativo, seguido de los proyectos sociales, el programa ambulatorio Mis Años Dorados, el Sindicato de Obreros Municipales, Cruz Roja Ecuatoriana, la empresa pública de Rastro, el Centro Diurno para Personas con Discapacidad y la Asociación de Comerciantes del Mercado Central como primer bloque. Seguidamente hicieron su paso al segundo bloque que correspondió a los abanderados y escoltas de los diferentes establecimientos educativos, cobijados por los emblemas nacionales, provinciales, cantonales e institucionales, mientras los asistentes observaban de pie. Seguidos del Centro de Educación Inicial Mercedes Quindeburneo, Centro de Educación Básica Semillas del Saber, Centro Infantil Petirroso, las escuelas 22 de mayo de 1981, Coronel Augusto Huit, Alfonso Samaniego, Escuela Fiscal Mixta Mariana Gutiérrez de San Pedro de la Bendita, la Escuela Fiscomisional Nuestra Señora del Rosario que gritaron consignas correspondientes al establecimiento educativo, Escuela de Educación Básica Particular Bilingüe Catamayo, Escuela de Educación Básica Ingeniero Alfonso Coronel, una de las más antiguas del cantón, Unidad Educativa Ovidio de Croli, quienes soltaron globos de color amarillo, celeste y verde, los colores de la bandera del cantón, la Unidad Educativa Fiscomisional Padre María Matodeye, que en cambio lanzaron palomas como símbolo de paz y bienestar para el país, Escuela de Educación Básica Gabriela Mistral, aquí la maestra bonita desfiló también junto a la escuela a la cual pertenece, esta dignidad fue elegida en homenaje al maestro catamayense, todos ellos acompañados del personal docente, banda de música y bastoneras, portando un lazo negro como muestra de respeto y solidaridad con las víctimas del terremoto. El tercer bloque fue conformado por los estudiantes de los colegios y unidades educativas acantonadas en Catamayo, quienes al igual que las escuelas también portaron un lazo negro y fueron acompañados por la banda musical y personal docente de los establecimientos. Finalmente este desfile cerró con la participación del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Catamayo, el Instituto Tecnológico Nuestra Señora del Rosario, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, Dirección Distrital de Educación, la Dirección Distrital de Salud, Fundación Alberto Hidalgo, los voluntarios del Parque de los Abuelitos Sector Divino Niño, la Asociación de Afrodescendientes, la Secretaría de Gestión de Riesgos Catamayo, Liga Deportiva Cantonal, Policía Nacional, la Asociación de Artesanos de Catamayo, la Asociación de Comerciantes Ambulantes El Tingo, que entregaron un presente a la Primera Autoridad Municipal, Asociación de Vendedores de Ropa de Segunda, Bahía 24 de Mayo, las Entidades Financieras del Cantón, Arcimego, Feria Libre 25 de Agosto, Asociación de Teja y Ladrillo, Centro de Acopio Mayorista, Asociación Pitbull, Perros de Raza, Cooperativa de Transportes Catamayo Express, Cooperativa de Transporte Mixto Estudiantil, Urbano y Transporte Pesado Vencedores del Valle, el carro alegórico de Avícola Serrano y SENAE Aduana del Ecuador. Con cada paso, con cada consigna y con cada muestra de respeto y pleitesía para el Cantón Catamayo al cumplirse los 35 años de vida política, se conmemoró también a las víctimas del terremoto que afectó en gran manera a la costa de nuestro país. Lo ora Catamayo a la tierra del Eterno Sol. Catamayo es tierra del Eterno Sol Catamayo Lleno de mujeres bellas Catamayo Tus paisajes son llenos de vida y color Catamayo es la tierra del Eterno Sol Un rincón angelado de mi corazón ... ...